¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de The Last of Us. Continuamos con el capítulo 27. Estamos en el restaurante, lo dejamos aquí con Eli, ¿verdad? No sé si llegamos a entrar, creo que sí, lo dejamos afuera. Pero sí, lo dejamos dentro, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, dentro, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar desde aquí hasta la parte siguiente, ¿vale? No sé si lo dije, pero ya estamos a punto de acabar el juego, chicos. De hecho, la parte siguiente creo que es la parte final. O la penúltima parte del juego, ¿no? Así que vamos a ver qué hacemos aquí, que no me acuerdo. A ver, vamos a ir a... Para empezar. Hostias. Vamos a dejar de andar a gatas porque no hay nadie, es absurdo, ¿no? Es absurdo, por lo menos aquí tenemos un poco más de libertad, porque... En el episodio anterior, en el campo de nieve... Madre mía, tío. Una locura, no sé ni cómo llegamos a este sitio. Pero bueno, mira, un botiquín. Perfecto. Ahí. Vale. Mira, aquí hay algo más. ¡Otro! Y otro, tío. ¡Joder! ¡Qué alegría! ¡Qué bien empieza esto! ¡Dos botiquines, tío! Vale. Joder, pues estamos de suerte, ¿eh? Este es el mejor inicio del capítulo que hemos tenido en todo el juego, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay una puerta, ¿se puede abrir? A ver. Sí. ¡Ey, tío! ¡Me vas a matar otra vez! ¡Eh, tío! ¡Que soy una cría! ¡Deja de en paz! Pues ven, amor, estas llaves. Tías, pues... Ahora es cuando... Las cosas se complican, ¿no? Este tipo ya no tiene... Compasión, es decir, a nosotros. Ya directamente... Le tenemos que clavar el... El puñal en el ojete. Pues venga. A por las llaves. Vamos allá. A ver. No, ¿qué te pasa a ti, tío? Estás loco. Estás zumbado. Delido machete que llevas. Joder, mi vida, tío. Vale, hay que cogerle por detrás, imagino. Sí, coma. Has fallado, amigo. Hostia, con eso seguro que no falla. Hostia puta, tío. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Joder. ¡Qué bestia, tío! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Hora de correr hasta... Hasta que no nos vea, supongo. Vamos a intentar escondernos porque el capullo... Joder. Te estoy viendo. La jeta, amigo. Vas a morir. Vas a morir. Como te pille por detrás, verás. Vamos, Eli. ¿Lo tienes? Toma. Sí, sí. Por supuesto que voy a correr. Vale, vale, vale. Venga, dos veces. Hemos hincado ahí todo el puñal dos veces. ¿Y dónde estás ahora? ¿Dónde coño está? Hostia, qué susto, tío. Los putos cristales. Joder. Vale, 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 vale. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Me está siguiendo el hijo de puta. Joder. Necesito armas, tío. Quiero un puto arma. Con un puto arma sí que... No voy a esconderme nunca jamás. Me meto una vara en el pechamento y a tomar por culo, tío. Vale, imagino yo que ahora estará el punto de control, ¿no? La segunda vez que le hincamos ahí la tocada, el puñal, pues... Vendría lo que es el... Sí, el punto de control. Porque no creo que si nos matan ahora empezamos desde el principio. Pero, en fin, la cuestión es que no nos maten. Va a ser posible. Si nos matan, bueno, mala suerte. Mira, ahí está. Ahí está, mira. Está ahí. ¿Qué haces, tío? ¿Estás plantando algo? ¿Qué haces, tío? Mierda. ¿Qué? ¿A qué juegas? ¿Dónde vas? ¡Eh! A ver, vamos a ver. ¿Quién cojones persigue a quién? ¿Yo a Eli? ¡Ahí va! Mira, 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 mira. ¡Te pillé! Ahí está. Hostia, tío. Pasamos a llover ahora. Bueno. Joder, es que Eli cada vez está peor, ¿eh? Madre mía. En fin. Hora de buscar a... Otra vez a Eli. Vamos allá, a ver. Otra vez aquí, tío. Mira que me jode esta... Esta zona, ¿eh? La odio. La odio porque básicamente es que no soy una mierda. No soy un pimiento, tío, por aquí. A ver. La niña no, pero yo él sí sabe por dónde te va a aparecer. Por detrás, amigo. O sea... Por detrás. Tú vas a ser el primero que vas a probar. La muerte. Venga, hay muerte. ¿Has encontrado algo ya? Sí, ha encontrado... Una rata, traidora. Que la ha estrangulado. Mira, a este. A este, a este, a este. ¿Qué cojones, tío? Joder. Vale, vale. A ver si lo puedo coger. A ver si lo puedo coger. Vamos, amigo. Vamos, Joel. Vamos. Ahí. Ahí. Buen chico. Eso es. ¿Esto tiene más resistencia? No, es el otro, ¿verdad? Sí, este tiene más. Vale. A dormir. Mira, munición de qué? De rifle. ¿No? A ver. No, escopeta. Vale. Bueno, hemos matado a tres. A ver los que vienen más. Vamos a ver. Lo que no sé es cómo cojones va a llegar al restaurante. Donde se supone que está Ellie. Vamos a ver. Vamos a... Yo que sé. Vamos a meternos por aquí. A ver dónde cojones te llevo yo. Él por aquí mismo. Yo que sé. Yo que sé. Aquí. Nada. No escondidte para los maricas. Nada. Este no es el sitio nuestro. Vamos a probar a ir por aquí. Vamos a probar a ir por aquí. Total. No tiene que estar muy lejos, ¿verdad? El sitio este. Mira, a ver. Un refugio. Una especie de cabaña. A ver si por aquí encontramos más cosas. Más suministros. Vamos a ver. Por aquí nada. Por aquí tampoco. Tampoco. Hostia. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Nos han visto. Creo que nos han visto. Creo que nos han visto. Mira. ¿Qué cojones? Hay dos ahí, tío. Nos están apuntando ahí. Joder. Vale. A ver un momento. No preocuparse. No preocuparse. Venga. A por este. A la cabeza. Ahí. Ahí te quiero ver. El otro. Abajo. ¿Eh? ¿Dónde vas? Eh, compañero. ¿Dónde vas? ¿Te has cagado? Venga, hombre. A la mierda. Uh, por detrás. No soy yo, eh. Vamos a vigilar por detrás. Vamos a vigilar el... Nuestro GT. Que no me fío. Mira, por aquí va a entrar uno. Eh, amigo. Te estoy viendo, eh. No es por nada, eh. Corre, 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 corre. Te pillé. Bien. Uno menos. Puff. Cada vez que suena ese puto ruido, tío. Mala espina me da, eh. Porque aquí además es así. Con este modo es que ni se ven. El modo escucha. No se ve muy bien. Por la puta niebla que hay. Mira, este está aquí apuntándonos a quién. Está cajando una mosca igual, ¿no? Igual una mosca cojonera le está jodiendo. Y le está ahí apuntando. Bueno, pues mientras que se quede ahí. Sin moverse. Nosotros aprovechamos para escapar. Venga. ¡Hala! Ahí te quedas. ¿Dónde está este chico? Fiu, hay dos. Vale, sal, sal, sal. No, 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 no. Este me ha listo, tío. Este me ha listo. Qué cabrón. Joder, coño. Saca el puto arma. Joder. Se me ha quedado bugueado el muñeco, tío. No podía sacar el arma. Joder, por eso me ha matado, tío. Por eso me ha matado. No podía sacar el puto arma, tío. No podía sacar el fuego. Corre Corre, corre No sé por dónde es Pero este capullo No se está viendo Mira, mira, mira Corre, corre, Joel, corre A dormir Por aquí viene otro Hostia, corre, saca el El quemagrasas Corre, ven aquí Venga, comproba, comproba Te vas a quemar, amigo Te vas a quemar muy rápido Ala Viene otro Joder Hostia puta Vamos ahí, Joel Muy bien Vamos, qué malos hay vivos Aquí hay otro Con 14% de combustible Nos queda este Eh, calvorota Te estoy viendo en la cabeza, tío Claro, no te escondes Pues coño, te mato Filipollas Eres un blanco fácil, eh Tu calva Te ha... Desvelado, tío Bueno, calva no Este estaba con el gorro Vale, pensaba que era un calvo, tío Joder Pensaba que era un puto calvo, tío Un calvorota Bueno Por aquí Supongo será A ver Sí Vale, podríamos haber entrado directamente Sin gastar munición Pero bueno Mira Una mochila Mochila de Ellie A ver Una mochila Muy sexy La mochila de Ellie, ¿no? Hostia puta, tío ¿Qué tendrá dentro? Mejor no mirarlo Igual Joel Se suicida, ¿no? Pues no sé, tío Igual están montando una fiesta o algo Un carnaval o algo a Ellie A la pobre Ellie Están aquí Guardando sus cosas Vete a saber Hostia Estos parece que no Debo encontrarla No han participado en el carnaval En la fiesta Han acabado así Joder Vale A ver Supongo que Por aquí se llegará al 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 jodido restaurante Vamos allá A ver Una escena, ¿no? A ver Ah, sí Vale, aquí está Ellie otra vez Ellie, despierta Corre Vamos, vamos Vamos Vamos, gatea Vamos Busca, busca Gatea, corre Gatea más rápido, coño Gatea, vamos Vamos Hostia Tío, eso es trampa No vale Te has levantado tú antes, cabrón No es malo rendirse No hay de qué avergonzarse Vamos, venga No te rindas, Ellie Tú puedes Vamos ahí Supongo que no No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a subir Te jodan Venga, un poco más arriba Vamos, Ellie Lo tienes Coge el puto machete Te vas a cagar Vamos ahí Mira, soy yo El abuelo, Joel Eh Qué cojones Han quedado mudos ¿Por qué no se escucha el audio, tío? Bueno, y esto es lo que pasa cuando Se acumula mucha tensión Con un tipo, ¿no? Que está intentando matarte No sabe cómo Evidentemente, pues ahora El que han matado a Vamos, el que ha ganado La batalla ha sido Ellie ¿Y de qué manera? Joder A sangre fría, tío En fin Siguiente parte A ver No ha sido muy larga Que digamos Claro, si no ha dicho nada ¿Cómo cojones te voy a escuchar, tío? Venga, niña Vamos ¿Has oído a Joel, eh? Al abuelo Joel Bueno Estas cosas, sinceramente En mi opinión No sé por qué ahora Estamos aquí directamente, ¿no? Es decir Ya anteriormente Pasamos una zona Creo que fue Tras la muerte de Sammy y Henry Pues Pasamos a una especie De pantano, de río De la nada, ¿no? Y ahora, pues Es justamente igual Pasamos de la nieve A este A este Paisaje tan Asombroso Sin saber Cómo han llegado aquí, ¿no? Es lo que me jode Ni pudo caso Te hace Ellie, mira Un billete de 500 A ver si estás caso Tampoco, tía Joder, pues Parece que no tiene ganas De escuchar a nadie Se ha traumado, yo creo, eh Hostia puta Hasta Ellie ya No quiere cuentas con nadie, tío Ni con el abuelo Joel ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Por qué te paras, niña? ¿Qué quieres? Venga, que te cojo a caballito Vamos, sube Bueno, más que Ellie Tiene que coger Ellie a Joel En medio Joel a Ellie ¿No? Porque madre mía Vamos Ellie, no te lo digo más veces ¿Qué te pasa, niña? Vamos La vida sigue Ha matado un tipo ¿Y qué? Pues da igual Nada Otra vez vuelve a su sitio Joder Para mí que sí, eh Para mí que se ha traumado Ellie, chicos Se ha traumado, pero De una forma increíble Bueno Pues a la nuestra Supongo que no le pasará nada Este sitio parece un poco Más abierto Sin Vigilancia Bueno, pues Si vamos Por aquí A ver Hostia Me parto una pierna, tío ¿Qué cojones? Mira eso Otra ciudad Otra zona de cuarentena Abandonada Vale A ver Por aquí Vamos, Ellie ¿Crees que podrás? Venga Aupa Arriba Tú puedes Ahí, con alegría Venga, eso es Muy bien Que se te ve animada A ver Vamos Chavala Vamos Espabila Vale El hospital Si no me equivoco Si no voy mal Creo que es la última zona del juego El hospital, ¿no? Lo cual ya, pues Como os dije anteriormente A la serie Creo que lo dije en el capítulo anterior Si no voy mal Pues le quedarán Dos capítulos más Después de este Y bueno Pues ya la serie se acaba Chicos Lo que no sé si después Empezaré con el El modo extra Con Ellie No sé si sabéis Que esto tenía un modo extra Aunque bueno Eran DCLs Que eran aparte Es decir Se tenían que comprar Pero Con el juego Que yo adquirí Pues ya venían estos Estos packs, ¿no? Este Estos extras del juego Leg Begin o algo así Me parece que se llamaba El DCL Adicional Pero bueno En mi caso lo tengo Pues sí Creo que sí Lo subiré después De acabar con la serie Original El modo campaña El modo historia Venga Ellie Ahora te sientas ¿Qué te pasa, bonica? ¿Tienes la regla? ¿Qué coño te pasa? Sí, eh ¿Qué pasa, Ellie? Cuéntale, venga Cuéntale A Joel, anda ¿Sufres de mal de amores? ¿No sufras? No sufras Vive la vida, niña Vamos Mira, pastillas Bueno, habrá que darle Un descanso a Ellie, ¿no? Tampoco vamos a darle Mucha importancia Porque realmente Es que se lo ha currado De cojones, vamos Ha sufrido lo que Más que Joel Inclusive, yo creo, ¿eh? Y eso, joder Se merece ahí un poco Un poco de espacio La verdad Porque si no Lo que digo Un trauma Esta Ellie Pues se va a traumar Al final, ya veréis Y eso no No mola, ¿no? No molaría nada Bueno Pues venga Su aire Vamos a dejarle su aire Como si no estuviera A ver Mira, ¿por dónde? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Dónde te llevamos, Joel? Vale, vamos a probar Por aquí A ver Si tengo un salto Llegaré No No llegas Bueno, pues nada Ellie Cuando te dé La gana Pues Ya sabes Te levantas Si quieres me llamas Y me sigues Mientras tanto Pues dala Tú misma A ver ¿Dónde cojones He continuado por aquí, tío? Joder Mira por dónde coño es Por aquí La puñetina escalera Por aquí era Chicos Vamos a ver si llegó A cogerla Vamos allá Eh Ellie Ellie ¿Te has muerto, niña? ¿O qué pasa? Ellie ¿Qué? ¿Qué te estoy llamando? ¿Estás sorda o qué? Vamos Venga Deja de pensar en Lo tuyo Ayúdame Vamos Venga No mires atrás Venga Aúpa Aúpame Venga A ver Ahora Vale, venga Uno más Un paso más Venga, ahora baja la escalera Venga, ayúdame Para que suba yo él Vamos Eso es Bueno ¿Qué coño? ¿Dónde vas? ¿Qué has visto, niña? Uy, qué raro, ¿no? Ha tirado las escaleras ahí de mala manera, tío Tienes que ver esto ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué entusiasmo de repente? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué has visto, Ellie? Vamos a ver ¿Un tío en bolas? Lo siento, pero esas mariconadas no me gustan a mí, eh ¿Estás de broma? A ver ¿Qué pasa? A ver Un puto autobús ¿Qué ves? De sorpresa en ello Por chico No veo nada interesante No sé vosotros, pero Ellie ¿De qué coño vas ahora? Espera Espera, porque esto Esto Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el autobús? ¿Quieres cogerlo? ¿Quieres montar en autobús? ¿Nunca han montado en uno o qué? Es muy chulo Subes, pagas Bueno, en este caso En este caso pagar poco Porque Dudo que haya gente Dentro, ¿no? Pero ¡Wow! Una jirafa Oh, esto sigue sorprendente, tío Hostia ¿Que no? Vamos Él corta el cuello Eh, amiguita Mira, tócala No muerde Qué bonito, tío Hostia Vale, se va La has asustado, Ellie Joder, tan fea eres Vale, mira cómo cambia ahora el cuento a Ellie Hostia Cómo se anima de repente, tío Joder Esto Esto es como una especie de zoo Además que lo hemos visto antes en un cartel, ¿no? Si no me equivoco Mira, que de jirafas, tío Hostia Ellie, un selfie Sonríe Mira la cámara Para el Facebook Para el Twister Vamos Ah, no Me olvidaba que esto no tiene móviles, coño Estos Viven en Al margen de la sociedad ¿Una foto? Uy, pensaba que iba a decir eso Joder Tiene sus altibajos Pero La experiencia es increíble Vale, bueno Sí, no está mal, ¿no? Esta visita turística Joder, es bastante Impresionante, tío Muy asombroso, ¿verdad? Esto es lo que necesitaba Ellie Ver una Algo de De tranquilidad Después de todo lo que ha pasado En fin Venga, Ellie Se acabó la visita Vamos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que les pida un autógrafo? A las hierafas A ver Venga ¿Qué pasa, tío? Es un puto salto de mierda ¿Tan viejo estás, tío? ¿Que no puedo ni saltar dos metros? Joder Vamos a probar ¿Por dónde? ¿Por dónde podemos probar? Por aquí hemos subido antes No creo que haya que hablar otra vez con Ellie Vamos a probar A ver Es que ni se muta, tío Es que, joder Se ha quedado ahí en pausa, tío No Ni se muta, tío Vamos a ver Ah, mira Por aquí, cojones Joder Venga, Ellie Vamos No tenemos que hacerlo Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy Y acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser para nada Sí, parece que se ha quedado tan sorprendido como yo No sé qué cojones ha dicho a la niña esta, pero En fin Bueno Sigamos Sé que no tienes mala intención Pero en esto no puede haber medias tiendas Cuando hayamos acabado Iremos donde quieras ¿Vale? Vale Es un cumplido, supongo Así que vamos a preparar esto Bueno, pues A ver qué toca ahora Vamos a ver qué Animalito nos sorprende O qué tienta A él y a Animarse más aún De lo que estaba Vamos a ver Venga Venga, esto parece una clase de gimnasia Coño Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Si no fuera por el lanzallamas El palo que lleva atrás Joel La mochila Y las pintas de Joel Y esto vamos Le ponéis un chándal a Joel Gimnasia Una clase clavadita de gimnasia Vamos Aunque no me imagino ya a Joel con chándal Sinceramente Mira tío Esto parece el puto rastro Joder El rastro en día de rebajas Tío Nah, tranquila Eso ya ha pasado No pasa nada Me concentro más en disfrutar de otras cosas Ellie Además, qué coño Que eso ya ha pasado hace un montón de tiempo Al principio del juego Concretamente Ya eso es historia Historia pasada, ¿no? Aunque siempre dejas una espinita Evidentemente perderá A una hija Pero En fin Eh, hostia Qué maulla tío Sorpresa Ellie, mira Viene alguien por ahí El chatarrero Hostia Mira, ¿esto qué es? Hablando de chatarra ¿Qué es esto? Piezas Nivel 4 Nivel 4 Y si no me equivoco Son 5 niveles De De partes Tenemos 4 La quinta no sé dónde estará Pero No sé si realmente La hemos perdido ya Porque Prácticamente estamos en el Lo que es el El final del juego, ¿no? Y no sé si Igual, sí Igual está en el final Confiemos en que esté en el final Y por lo menos Pues podamos encontrar Todas las piezas De mejora Bueno Venga Ellie Vamos a ver qué podemos encontrar Más por aquí Mira, otra caseta aquí Mal puesta Destruida Joder, esto viene De perlas, tío Comisión Pero chicas Un mapita De la zona de cuarentena A ver Ampliar Saca la lupa A ver Sí, hospital Tal, tal Vale, sí Mira, una zona de trabajo Para mejorar Armas Vamos a ver Pues Ya que tenemos un nivel Más de mejora Podemos, imagino yo Mejorar algo más Más acorde A nuestro nivel ¿No? Vamos a ver Vamos a mejorar Aunque no sé si ya La parte final del juego Pues compensa mucho Mejorar algo Sinceramente Pero bueno Ya que tenemos piezas Pues sí Vamos a Dejar aquí Unas cuantas Piezas Estas En qué arma Vamos a ver Vamos a probar A mejorar La escopeta La normal En el alcance Y la capacidad Perfecto Ala Eso servirá Sí Ya lo creo Que servirá Si no Pues lo probamos Con él Y si sirve No sirve A ver ¿Y ahora qué? Vamos a ver En serio Esto parece Un rastro, tío Esto parece Mitad Jungla Mitad rastro, tío Joder Un zoo Con el rastro, tío Mira Parece que Ellie Ya está más animada ¿Veis? Que os dije Las malas rachas Pasan Pasan muy rápido Tío En caso de Ellie Joder En cuestión de minutos Hostia puta En fin ¿Y ahora por dónde? A ver Ellie Guídame Ya que estás aquí Con Que estás subidita Venga Que ya te has animado Pues Ayúdame a encontrar Lo que sea, ¿no? Por aquí A ver He visto algo que brillaba Sí, mira Subministros Y más piezas Perfecto Por aquí Creo que Aquí hemos venido antes Sí A ver Madre mía Vaya paseico Que estamos dando Con Joel y con Ellie Tío Ellie va a acabar hasta Los cojones de nosotros Ya, ¿eh? A la primera de cambio Ah, por aquí viene Se va a sentar Y va a pasar De nuestro culo Como de la mierda, tío ¿A que sí, Ellie? Solamente te falta hablar ahora, hija Y decir que Dejes de De correr En fin Es lo que hay Que no te caiga Vamos Mira Un baño, Ellie ¿Quieres entrar? Mira Entra Si te estás haciendo tus cosas Mira Ahí tienes un baño No quieres mirar No quieres mirar, bonica Vamos No quieres Bueno, pues nada Estas son de las que miran En una esquina ¿No? Agachas En lugar de Ir a un baño público A ver Vale Creo que es por el autobús ¿El qué? ¿Qué tienes? A ver Muéstrame Sorpresa ¿Qué me das? ¿Una revista guarra? A ver Vamos a ver Una carta ¿Esto qué? La carta de Papa Noel Ah, la foto, tío La foto de Joel Con su hija Vale, vale Bueno Por aquí Mira Este pobre hombre Se ha quedado aquí Medio muerto De tanto esperar Al autobús A que arranque, tío Se ha quedado ahí Joder Sin huesos y sin nada Vamos Se ha quedado Asustado ahí Con el pobre Cuidado, Ellie Que luego sueñas, eh No mires ahí No mires ahí Venga, no hay nadie Venga, si sigues Sin mirar No te me traumes Que ya lo que faltaba Vamos Muy bien Por aquí Flechas, mira Este coche parece que le han pinchado las ruedas Con estas flechas, ¿no? Sí Muy bien Muy bien Perfecto Vale, avanzamos sin problemas Ahora Supongo que será por aquí, ¿no? Sí Por el túnel Este, mira Este túnel lleva al hospital Perfecto Bueno, pues Vamos a guardar, chicos Y vamos a guardar Y a cortar aquí el capítulo, ¿no? En el siguiente Pues llegaremos a la parte final No sé si el capítulo siguiente Será precisamente la parte final O el siguiente Es decir Dentro de dos partes Ya veremos Dependiendo de lo que dure el capítulo siguiente Pues así haré, ¿vale? Con lo cual, pues Fin del capítulo Espero que os haya gustado Realmente esta parte Como veis Después de todo lo que hemos pasado No es que sea tampoco muy Con mucha acción, ¿no? Es más Una visita turística Por este lugar Algo asombroso, ¿no? Todo lo que hemos visto Sin duda Así que Me despido, chicos Un saludo para todos Gracias, como siempre A los que me seguís Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima